¿Qué tal familia? ¿Cómo estáis? Me despeino, eh, con tanta emoción que me despeino ¿Cómo estáis familia? Espero que estéis todos súper bien, como siempre Primordial que estéis súper bien Porque si estáis bien, disfrutáis bien del vídeo Gente, familia Amores míos, os traigo hoy Capitulazos de Dreamland, ¿vale? Que hacía tiempo, hace ya casi una semana que no subo Vídeo editado de Dreamland Hoy videito editado de Dreamland, creo que es el capítulo 11 Ya, juntando directo y juntando vídeos En el capítulo de hoy, gente Vamos a hacer otra parte del castillo De las más importantes O de las que más me han gustado como han quedado, eh Habré intentado que la miniatura No se vea tanto, en plan que sea como Que insinúe, pero no las veáis Hasta el final del vídeo Las torres gemelas Las torres hermanas Las torres hermanas Que son las dos torreones que hay en la puerta En la puerta del castillo La puerta no nos da tiempo a hacer La la haremos todo el día Y entremedia de que hacemos la puerta Hasta el que vamos por material y tal Pasan muchas cositas Muy guapa Familia, espero que disfrutéis un montonazo del vídeo Espero que apoyéis ahí a full estos vídeos Porque estos vídeos siempre digo Pero es que es verdad Me cuestan horas y horas Grabarlos y editarlos Para que estén chulos Que le deis ahí vuestro licaso Dale un like Un licaso, un like Porque me ayuda un montonazo Suscríbete Bueno, encantado de conocerte Soy Clevin Somos los mancurrinos La familia de los mancurrinitos Si quieres unirte a esta familia No pierdas la oportunidad Baja ahora Y dale a suscribirse Abajo en el conocimiento rojo Porque vivirás mil millones de aventuras Que nos quedan por vivir Muy guapas Que se verán cositas muy interesantes Dicho esto Familia Nos vemos esta tarde en el directazo Como siempre Chao, chao Estamos aquí solitos En el server No lo veo porque tengo el F1 Soy inútil Estamos solitos, vale Son las 9 y 18 Exactamente En España En la vida real, vale Aquí en España Sí, efectivamente Aquí en España Y gente Como habéis leído En el titulamen Hacemos O intentamos Hacer hoy El portón Del castillo Como podéis ver Aquí No hay hierba ¿Por qué no hay hierba? Pues porque He agrandado O con el de la tumba No, del capítulo anterior Los que no hayan visto El capítulo anterior Gente Lo tenéis enlazado Por allí Al lado del minimapa Os salta una ahí Y le dais ahí Click Y os salen Los capítulos enlazados Anteriores, vale Hicimos esta tumba En honor A Mangurri Craft Como veis ahí Y tenemos Un alma Cada vez que cae un rayo Aquí en la tumba Nos dan almas, vale Y luego nos crafteamos La tabla esta Para teletransportarnos Y cositas que Tenéis que ver En el capítulo anterior Que fue en directo ayer Y Llegaba El terreno Casi hasta aquí Más o menos hasta aquí Iría grande Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Bueno, lo que tenía de Lo que tenía de tierra, vale Porque el portón Quiero que sea grande Así que nada Vamos a darle caña A ver lo que nos sale Improvisado totalmente Gente Portón Improvisado A partir de ahora Lo que queda de castillo Es totalmente improvisado Lo único que hice Basándome en un tutorial Fueron Estas tres torres Las ventanas me la inventé yo Pero lo que es las torres en sí Las tres Eran de un tutorial Y dos o tres torrecitas pequeñas Que quedan de por allí Que la haremos Basándonos en el tutorial también Vale Así que nada Dicho esto Vamos a hacer aquí El portón Pegado a esta A esta parte de la muralla Va el torreón Vale Un torreón La puerta de la lloraza Es como en pico Y otro torreón allí Entonces cuando nos quede La puerta hecha Ya estaría el vídeo hecho Por eso lo queda Editarlo Que son otras o tres horas Ayer hicimos Un mini puerto ¿Veis? Esa madera está así Está chiselada La del filo La hicimos en el capítulo anterior Con Luchi Que nos ayudó Pero el puerto está Recibe empezado ¿Vale? Hay que hacerle un techadillo Hay que hacerle avanzar La zona así por aquí Una zona grande de lloraza Con un barco ahí Como atracado Increíble Increíble Hacer el croquis En el suelo De lo que sería La torre que va a subir No la quiero hacer Demasiado grande gente En plan Que quiero que sea Como redonda ¿Sabéis? Debería ser este Este y este Si lo hacemos igual Me va a quedar Un pedazo de torre Así muy grande Yo no sé Si la quiero tan grande Quiero que sea grande En sí la puerta Una torre ahí Y otra torre allí Puff Un, dos Un, dos Tres, cuatro Y cinco Un, dos Un, dos Tres, cuatro Cinco Un, dos Un, dos Tres, cuatro Y cinco Así sería simétrica A la pared Pero mirad El pedazo de torre Yo no lo veo así Quedaría esto de puerta Es para hacer una idea Ahora mismo Lo que estoy haciendo Don't worry Para tener una visual De lo que sería La puerta Y con el torreón Un, dos Un, dos Tres Ya aquí no, no entra Ves tú Ves tú Mannegu Habría que agrandar Un poco más de tierra Por ahí No sé si estoy enterando De nada gente Pero bueno Menos me estoy enterando yo Que son las nueve Veintiséis Que suele ser A la hora que me levanto Y hoy me he levantado antes ¿Por qué gente diréis Wow Clevin Madrugando más todavía Sí Sí gente Porque Me han comido Un par de mosquitos Esta noche Y no me dejaban dormir Y me he levantado A las siete y pico de la mañana Estaba despierto ¿Qué os parece? ¿Qué os parece? Este castillo Se ha potido Si cuento Me cago en todo ¿Qué ganas tengo? Damn Clavadísimo Oh damn 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 ¿Cómo queda esto? Va a ser muy grande Y muy pequeña la puerta Que sí ¿Cómo la visualizáis gente? Dos torreones más altos que esto Tienen que ser por ahí más o menos Otro por ahí Voy a subirla gente Voy a subirla para arriba Y si no Pues la quito fuera de cámara Pego un corte Y la quito en un momento Pero quiero verla Quiero verla Como que apotecidad tiene esto Ya sabéis que yo quiero Cuando llegue aquí la gente Los drilandianos Lo vean y digan Una sola o dos Y es Wow Me siento que tenemos que haber subido esto también Pero bueno Voy a bajar A ver Si mi body Mi body Se hace ya una idea De lo que puede ser esto ¿Sabéis? Hago aquí una puerta Por favor Que no sea demasiado grande Por favor Bueno Ahora que lo veo así No parece demasiado grande Lo que me va a parecer muy chica Es la puerta Tío Esto Llega entonces La puerta hasta aquí Solo hay que agrandar Un pelín más Para hacer la torre Voy a estar nuda Let's go Como esta zona para acá Hay que agrandarla mucho Vamos agrandando Por ahora Solo la zona de la torre Y luego ya en un futuro Yo farmearé Tierra O barro O grass O dirt En un futuro Fuera de cámara Y logrando ¿Cuánto castillo está acabado? Howard será un cachondeo Gente Esto ya es otro rollo Gente Esto ya es otro rollo Voy a subir esta torre Gente Hasta la altura de la otra Más o menos La idea de la almenera Son oponérsela De esa forma Gente Como la muralla Que hemos hecho al lado Con la que está acoplada Esto En plan la muralla ¿Me moriré de la caída? Dos corazones Loco La almenera Es hacérselas Como están hechas aquí Como está acoplada La muralla Pues maldito sol Lo que se genera Aquí debajo El día que se genera Uno cheto Vivo un creeper cheto Por aquí A las esquinas Las esquinas De Hostia Las esquinas Tendría que haber Las puestas de esto Tío Vamos a hacer ahora mismo Pero claro Esto tiene 18 esquinas En plan Esta entera De andesita Pulida ¿No? El bloque de andesita Pulida Y esto le da El toque El toque El toque El toque El toque Y estas dos Habría que subirlas Para arriba Si, si Le da el toque Me gusta Hasta aquí estaría Esto Vamos a ver Desde abajo Siempre que echa Vista Vista previa Vista previa Me está subiendo Hasta la hierba Por ahí Me gusta Me gusta Si, le da el toque Aquí obviamente Habría que agrandar Esto un poco Si es que Chego No chego Vamos a hacer todo De aquí Esta parte Habría que hacerle Como una segunda planta ¿No? Ya que estamos Ya aprovechando La altura esta Y luego se hacen Entradas aquí Escaleras Para llegar hasta aquí Una escalerita De mano Estas son las partes No tan nobles Del castillo Aquí estarían Los guerreros Cuando tengamos Aldeanos Con el Comsalife Hay guerreros Guardianes Gente En plan Protectores De las villas Pues nos pondremos Por aquí Protectores Tío Que los guerreros Que no salgan De nuestra De este Pues los pondremos Por aquí A protegerlo Harto la muralla Como debe ser Vale Aquí hay que poner Antorchitas ya Porque Todas estas antorchas Luego las cambiaré Y las pondré bien También Yo diría De cerrar también Esta zona Con guijarro ¿No? Y a partir de aquí Ya se hace La parte de arriba Para poder andar Por encima Y todo el rollo Aquí si Este solo Si que se puede cambiar Que estoy poniendo Ahora mismo Si que se puede cambiar En un futuro Por madera Como hicimos Lo alto De las torres Que las torres Aquellas Tienen madera Arriba Y le da el toque También Quita todo esto Y ahora Hacemos escalar De mano Y las ponemos Ya directamente Algo así Se entrará por aquí Un torreón ¿Dónde estaba la entrada? Lo he cerrado Bueno Pasamos la entrada por aquí Esto es provisional Ahora mismo Las quitaré Pero las pondremos En su sitio Definitivo Ahora si que si Viene Lo complicated Viene La rompedura De Coquito Gente Coquito Porque Hay que corromperse La cabeza Para hacer algo Chulo aquí arriba Y creo que Tengo algo Entre manos Va a seguir La misma estética Que de esta parte Como de allí Pero lo vamos a hacer Con vallas Gente Con vallas You know what I mean La ponemos Aquí Aquí Y aquí Si y ya está Como en todos los lados Let's go Soluciones Actos Soluciones Tengo que para mi No tengo Ahora si Entonces Es poner aquí Vayas Y que sean Como una Unos apoyos Para un techadillo Vale Las quiero hacer como Con techadillo Pero mi idea Es poner Vayas aquí Aquí Y aquí Y aquí Y subirlas ¿Sabéis? Que sean como apoyos Esta madera es con la que Estamos dando Todo el toque Al castillo Entonces pues Hay que seguir Con la homogeneidad Del castichet Así que todo quede Igual Aquí falta una Let's go Estoy improvisando Gente Déjame Que improvise Y que esto sea Como los soportes Tío En plan Otras dos capas ¿No? Así Entiendo que ahora El suelo Pues Pollas Vinagre Este solo Va a quitarlo Pero bueno Todo fuese eso Todo sea eso Creo que queda así Gente Perdóname Pero es que Es raro esto Así Así le da el toque Queda ahí como apoyado Y luego arriba Pues se hace la almenara Normale Y ya está Que tampoco Iba a hacer como jaula En plan Las vallas que subiesen arriba Y un techadillo Se puede hacer algo Tío Pero Lo veo demasiado ¿No? Extrapagante Para un castillo Medieval Y si Hemos pillado el bug Aprovecha el bugazo Ya lo decía Willy Ya lo decía Willy Rex Aprovecha el bug Y ahora ¿Qué? Hay que subir Una más No Ahí no Ahí va Dandesita Se me acaba de ocurrir Otra cosa Subimos una más Y ahora veréis Ahora veréis Lo que se me ha ocurrido A lo mejor no funciona Ya os digo A mi se me ocurren las cosas Y luego a lo mejor Las pongo en práctica Y no funciona Y no queda bien Ahora si que me molaría Poner la escalera Mirando para arriba Esto va a ser Una jodienda Únicamente No tanto Solo rodeando Esto así Cuidado que nos caemos Creo Me gustaría poner Una escalera No ¿Cómo sería? Al revés de esta ¿Sabéis? Al revés de esta Hay que poner aquí El bloque Y la escalera aquí Wow Esto va a ser Una locura Si yo pongo aquí esto Ahora si ¿No? Aquí Así Así Y esto aquí Apoya ya la torre Gente Nice Ahora lo que queda Solo hacer La parte de arriba Que ahora Es otra cosita En plan Ahora mi idea Es hacerlo ya Finalizar como eso A lo mejor Aquí ponerle más vallas Inclusive Así En todos los lados Bueno Esto se puede subir Uno más Y ya está Buah Al final verás tú la torre Voy a llegar a Carchuna A Calatayus A Calatayus Aquí iría el suelo En plan El suelo real Es este ¿No? Si no me equivoco Y aquí irían las almenaras No sé cómo han quedado Por fuera De uno Bueno No van a quedar Como aquellas De dos Pero bueno Hay que quitar el suelo De abajo Y ponernos con la otra torre Y hacer las ventanas Y todo el rollo Vamos a acabar esta del todo Con las ventanas Y todo el rollo Y luego ya la otra Ya la hago yo Fuera de cámara Y cuando acabe Pues nos ponemos con la puerta Me va a durar este vídeo Tres millones de siglos Claro Ahora se viene aquí Otro dilema Let's go Otro dilema Es existencial Aquí hay easy Pero claro Las esquinas Las esquinas Como las punemus No Mejor que en pico así Y ya está tío Esta parte Esta parte es la que pega Para la muralla Que hemos dicho Que era diferente Tío Bueno Mientras que sea Solo esa parte Tampoco se nota tanto ¿No? Vale Pues ahora sí que quedaría Ponerle las almenarus Molaría que quedase simétrico Pero no va a quedar simétrico Let's go Así gente Como lo veis Todo este suelo va afuera Lo quito yo en un momento Fuera de cámaros Lo que me refería con esto Era poner escalera Aquí también Así Que si no Va a quedar feo ¿No? En plan Así Uh Me gusta Esto a lo mejor Ya se me va de las manos No tengo tanta madera Creo yo En plan Ponerle vallas Por toda la esquina Así que suba para arriba Le puede dar el toque Le puede dar el toque Pero hay que hacer Muchas vallas Este suelo de madera Un momento gente Y al poner las vallas De los filos Me acabo de acordar Que podemos hacer una cosa Con losas también Aquí arriba Me he dicho que faltaba algo Por aquí detrás de esto Así que se puede hacer Algo chulo Vale Hecho esto Solo queda Recoger todo esto ¿Veis? Aquí sigue la muralla En plan Sigue el suelo de piedra Y sigue hasta aquí A ver si con esto me da Para hacer lo de las vallas De aquí fuera No me va a dar seguramente No es que nada más Que a los dos lados Esto Esto es subirlo Hasta aquí arriba Buah No hace falta Tres trillones De vallas Aquí a lo mejor Poner losa O algo Me voy a matar Si tío Que inútil soy Que inútil soy What the fuck ¿Por qué ha aparecido aquí? Tío Tío ¿Por qué ha aparecido aquí Karatok Ya está mi castillo Loco Vale A ver cómo queda esto Sí Me gusta Hay la X La cosa es Si ahora pusiésemos aquí Una de estas Le da el toque El toque Y ya está De entrar De entrarse a esto En todo caso La puerta estaría aquí Porque la puerta va a estar aquí Grande Y por ahí se puede entrar Así que esta la vamos a cerrar La aleatoriedad Tío La aleatoriedad Ya se la daré No tenía que haber quitado esto Porque lo que voy a hacer Es la escalera Entramos aquí dentro Y la entrada Sería pues Básicamente con escalera ¿No? ¿A qué vamos a hacer? Ya está Aquí se le podría dar Algún tipo de decoración En plan Si puede poner Quita esto Loco Si puede Si puede Rellenar entero Si puede Rellenar Entero Loco Que quede así Súper guapo Súper integrado Integradísimo Loco Integradísimo Me gusta Me gusta como queda Guapísimo Así sí No me podéis Si no te acabáis aquí Pegaría Hacerle algo también De escalaritas Pues ya está Solucionado Creo que voy a buscar Yo un poco de madera Gente Voy a acabar Esta torre Y la otra Y cuando estén las dos Acabadas Os enseño Cómo han quedado Las dos Y despedimos El capitulazo ¿Ok? Familia Estaba buscando Maderita A ver Es que he pillado Un montón de madera ¿Vale? Estaba por aquí Y me he encontrado Un templo Estos típicos De Bueno pues De estos ¿Cómo se llaman? De desierto Y he abierto Este primer cofre ¿Dónde está? Este creo que ha sido Y me ha dado Una tableta Perdida Del mod De De este mod Vaya Tableta perdida Gente Esta tableta Tiene un gran poder En su interior Desde hace mucho tiempo Necesitas tiempo Para que se explique Su magia Esto Cuando estuve yo Mirando Para utilizar El mod Ayer En el directo Ayer Vi que esto Se puede craftear ¿Vale? La tableta Esta perdida Y tienes que tener Alimentario Un tiempo Y desempeña Un poder especial Que ya sabes Que es Que creo que puede ser Que nos teletransporte A una aldea Vamos Que pille Un poder De teletransporte O algo así Así que nice Nice Nada Me he puesto a grabar Estaba pillando madera Creo que vamos a volver Ya a la casa Y vamos a cavar La torre Solo quería deciros eso Para que luego No digáis Hostia Has pillado esto Aquí En plan De estrangis No hombre No Vamos a dejar Aquí toda la roña Tío La madera Para adentro Estaba bajando Para pillar más madera ¿Sabéis? Para otro bosque Que hay por aquí Pero bueno Creo que le van a dar igual A ver lo que hay En los co... ¡Oh! Y un pergamino Loco Este pergamino Contiene conocimientos misteriosos Experiencia almacenada 2000 Mantén presionado El botón derecho Para recibir la experiencia Pero What the fuck Un copiaso De Hay que buscar más templos De estos Hay que buscar más templos De estos Me cago en la hostia Tío Mira Ya tiene la tabla Esta Un poder Parece Un lugar distante Fortress Una fortaleza Nos lleva una fortaleza Esto Hay que encantarla Con la tumba Da el clic derecho Wow Tío Increíble Este mod está bastante guapo Nos están dando aquí Todos los logros Obviamente Pergamino Esto es para el pedestal Que nos dio Neil Pero esto es cuando hagamos Nuestra torre Tío Speed fluid Hostia Para los chocobos Para la habilidad De los chocobos Esto se podrá sembrar Tío Bueno y obviamente Me va la dinamita Que hay aquí debajo Esto para mi Aquí al lado Hay algo Mira Creo que es lo de Medusa Sí Creo que aquí es donde está Medusa Es una dungeon de Medusa Y una dungeon de esta Aquí mezcla también Tío What the fuck Es el dano aquí Pero bueno ¿Quién anda por aquí? Hello Hola se puede ¿Quién es tú? Aldeana A ver sal por fuera Que te vea yo la cara No puede salir Tiene aquí montado Eh Sorry Bueno Una aldeana gente Voy a poner aquí un punto Y voy a poner A la G No a la B En rojo Voy a poner Medusa Desierto Ahí está Familia Os traigo Malas noticias Pero peores son para mi Gente ¿Veis que voy en pelotas? ¿Veis que tengo una llave aquí en la mano? ¿No? Pues sí He muerto gente He muerto Estrepitosamente Por Dos bugs De mierda Del puto Minecraft What the fuck What the fuck Tío Estoy flipando gente He muerto Ahí abajo Bueno Cambio de situación Ahora mismo Gente Dios mío Es que lo que no me pase a mí En este juego Tío Lo que no me pase a mí En este malito juego Es de coña Estaba hablando aquí con Luchi Que ha entrado Que Diciendo que se me quitan La gana de jugar Porque he perdido la tumba Porque se me había bugueado Como la otra vez Gente Ay Dios mío Llevo 3 horas Gente Son las 12 de la mañana Imaginar la de ahora Antes era las 9 Lo que llevo Buscando Malita El chocobo se suelta Dime Si te quieres perder Morío Lo que quieras Buscando madera He pillado un montonazo De madera Como habéis visto En los medios A la otra punta Del mapa Vengo aquí Voy a Bueno Uso la tableta Esta que me crafté Ayer en el capítulo Allá Para teletransportarme A la tumba Que nos construimos Y se buguea el juego No aparezco Aquí arriba Perdón Aparezco Allá abajo Muerto Vale Me caigo abajo del todo Y muero Gente Vale Muero Digo bueno No pasa nada Voy a recuperar mis cosas Recupero mis cosas Vuelvo Y digo Voy a hacer Creo que se ha bugueado Porque he atravesado Como el suelo Voy a hacer una segunda Plataforma por aquí De tierra Y así no buguearé Para las próximas veces Que lo use Agua aquí He hecho agua Se me congela el agua Se me quita Y me caigo ahí Y me mato Bajo abajo Y no está la tumba Digo ya se ha bugueado Aquí ragueando a máximo Y resulta que ahora subo Para despedir el capítulo Aquí gente Y estaba la tumba Aquí arriba He muerto ahí abajo Y aparece aquí arriba La tumba Bueno En el minecraft Y sus bugazos Familia Al final ¿Qué ha pasado? Ya estoy viendo aquí Detrás mía Que tenemos Bueno estoy con Luchi Este es Luchi Aquí la veis Bueno no la veis Pero es Luchi Vale Estamos aquí Ya para despedir el capítulo Solo quería deciros Que hemos terminado Las dos torres ¿Vale? Como podéis ver La primera Esta la hemos hecho Idéntica a esta ¿Vale? Son idénticas Chao mangurrinos Es idéntica Ahí está Luchi Pidiéndose Mira que ventanucos La hemos hecho Así chulo Están idénticas las dos ¿Vale? La he terminado Fuera de cámara Ha pasado mil cosas Ha aparecido un goblin Aquí arriba Luchi lo sabe Que no ha reventado La torre entera Porque no había iluminado Y apareció Ahí arriba Un goblin De esos con el martillo Rompiéndolo todo Hemos muerto varias veces Luchi y yo Luchi ha venido a ayudarme Porque sale de dentro De ella Como siempre Tiene un super casco Un super casco Guapísimo Y nada gente Eso Espero que hayáis disfrutado Gente ahora sí Dale un gustillo De tope Que me ayude un montonazo Porque estos bellos Tardo la vida La vida En hacerlos En crearlos En Tanto en grabarlos Como en editarlos Y me ayude un montonazo Suscríbete Si eres nuevo Luchi Nos vemos Aunque está de espalda La buena de Luchi Y nada Nos vemos gente En la próxima Chao Chao Let's go Chau 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 Gracias por ver el video.